Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales? Nos mandamos un saludo, como ya saben, de parte de su amigo Carlos Pizarro, doctor de crédito. Y pues estamos muy contentos porque estamos entregando este proceso de camioneta clientes que vienen desde Niagara Falls y les pudimos ayudar a comprar su camioneta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? ¿Cuál es su nombre? De acuerdo. Platíquenos, ¿cómo fue su experiencia? ¿Qué fue nosotros? ¿Ahora que usted vino? Y ahora se lleva su presión de camioneta. Bueno, la experiencia que tuve, no tengo palabras para decir. Estoy muy contento y muy orgulloso de tener una linda camioneta. Excelente, pues muchísimas gracias. Y gracias a usted. Bueno, gracias a usted por confiar en nosotros, que le pudimos ayudar. Y aquí estamos para ayudarle a usted y a toda su familia. Muchas gracias. Andan a todos los amigos desde Niagara Falls para acá. Y pues bueno, pues aquí nos quedamos con otro testimonio más en la casa del doctor de crédito, su amigo Carlos Pizarro. Les mandamos un saludo a ustedes y los esperamos en el 888 de Don Mills Road. Estamos aquí para ayudarlos en las instalaciones de Don Mills Trail. Muchísimas gracias. Los espero pronto y que Dios nos los bendiga. Gracias. 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 Gracias por ver el video.